Un acuerdo académico con la empresa Selva María Oil, Sociedad Anónima, que es una empresa argentina, creada en el año 2002, y que tiene explotaciones de petróleo en distintas provincias, Mendoza, Santa Cruz, Chubut, y ahora está empezando una sociedad de unión transitoria de empresas con GEMSE, que es nuestra empresa del Estado que trabaja con la parte de minería, para desarrollar dos emprendimientos. Uno en la explotación de petróleo en la brea y dos que están vinculados con la explotación de litio en dos salarios de la provincia. ¿Cuáles son los objetivos de este convenio? Fundamentalmente es que nuestros alumnos y alumnas de las carreras vinculadas, licenciatura en ciencias geológicas, tecnicatura en perforaciones y tecnicatura en ciencias de la tierra orientada a petróleo, tengan la posibilidad de hacer visitas a esa explotación que está comenzando para tener una noción desde el inicio hasta la etapa de exploración, de explotación, de cómo nace una empresa de explotación de petróleo y en el caso de las de litio, los chicos también, inclusive de carreras como ingeniería industrial, ingeniería química, se pueden sumar para desarrollar actividades como prácticas profesionales supervisadas, que son parte de las exigencias académicas de la materia. Lo interesante fue, bueno, para suscribir al convenio vino el CEO de la compañía, que es el ingeniero Gustavo Morgani, un ingeniero industrial especializado en medioambiente, que fue secretario de Ambiente de la provincia de Mendoza, y invitamos a los alumnos de las carreras que participen de esa firma, porque consideramos importante que cuando uno firma un convenio, un acuerdo académico, como en este caso, los destinatarios, que son los alumnos y las alumnas, puedan estar presentes, y la verdad que se generó un intercambio muy interesante entre los chicos y el CEO de la compañía, acordando inclusive algunas cosas ya concretas para la semana del 28 de mayo, donde se van a hacer dos talleres de capacitación, porque la idea es que los profesionales de la empresa también vengan a la facultad para explicarnos a los docentes y a los alumnos cuáles son las expectativas que ellos tienen con relación a los recursos humanos que nosotros formamos en la facultad. ¡Gracias!